Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Arantxa y estás en el canal de Arantxa Perea. Bueno, pues hoy os traigo un nuevo vídeo que va sobre una colaboración. Sí, una colaboración. Ya he colaborado otras veces con ellos y sus productos me encantan. Han contactado otra vez conmigo y estoy encantada de poder volver a colaborar con ellos. ¿De quién os hablo? Pues os hablo de... Live for Win. No sé si lo he dicho bien, si no lo he dicho bien, porque yo del inglés estoy pegadita. Pero bueno, ¿os acordáis la colaboración del cojín cervical? De la misma marca. ¿Os acordáis este veranito de la nevera, la bolsita esta térmica que más servió estupendamente para la playa, la piquina, el campo? ¿Y qué es una maravilla? Pues de la misma marca. ¿Y ahora qué traemos? Traemos otra cosita y traemos una cosita que la estaba deseando. ¿Por qué? Porque yo no sé en vuestro sitio, pero aquí está llegando el frío, ¿vale? ¿Está llegando el frío o no? ¿Qué ha llegado? Ha llegado y nos ha cogido un braga, ¿sí? ¿Por qué? Ay, mira, viene cerrado. Yo creía que no. Es que los fríos, ¿verdad? Aquí con vosotros. Voy a coger una tijerita. Pues eso, que nos ha llegado el frío. Mira, ¿veis? Aquí pone la marca. Yo creo que la podréis ver bien. Nos ha cogido el frío y yo tenía que hacer mis cambios de armario. Yo no sé ustedes, pero yo todavía no los he hecho. No los he hecho. Sí que es cierto que los de los niños ya tengo sacadas las cajas. Para ir mirando, pues, lo que me viene bien y lo que no. ¿Y qué me han mandado nuestros amigos? Chicos, me han mandado las bolsitas de almacenamiento. ¡Guau! ¡Qué grande! Esto lo voy a tener que poner yo de otra manera para que lo veáis mejor. ¡Guau! Mira, chicas. A ver si lo puedo abrir. Un poquito más. Son bolsitas de almacenamiento. Yo las voy a utilizar para cambiar los armarios, para guardar la ropa. Son enormes, pero enormes. ¡Guau! ¡Qué maravillas de bolsas! De verdad. Es que no las había abierto. Yo no quería abrir con ustedes. Pero me estoy quedando sorprendida de lo grandes, grandes, grandes que son. ¿Vale? Mira, este es un lateral. ¿Vale? Esta es la parte de detrás, chicas. De abajo. ¿Vale? Que es grandecita. Vamos, dejaré las medidas. Porque exactamente... No sé de qué medidas son. No sé si me pondrán aquí en la bolsa. Vienen tres. Y vais a hacer el cambio de armario conmigo. ¡Ja, ja! ¡Qué bien! Me vienen estupendamente, ¿vale? Pero vienen tres. Son enormes, chicas. A ver si la puedo poner aquí. Para que veáis lo grandes que son. ¿Vale? Es que al no tener base. ¿Vale? Pues no se me queda abierta. ¿Vale? Hasta que no le empiezo a meter las cosas. ¡Ah! Y aquí está el cojín de ahí. Leche que me está molestando. Mirad. ¡Guau! Son enormes. Pero enormes. Esta es la tapadera, ¿vale? Que viene con su cremallera. Y es una pasada, chicas. Es una pasada. Mira la altura que tiene. Y la base. Así. ¿Vale? Yo creo que más o menos la habéis podido ver. Y si no, vamos. Ahora me la vais a ver cuando la llene. ¿Vale? Mira. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué maravilla! De bolsas de almacenamiento. Mirad. Ahora. La podéis ver. Trae... Esto de plástico para que podáis ver pues qué hay metido en cada bolsa. Y es una pasada, ¿eh? Vamos, yo las voy a utilizar para... Bueno, deciros que la podéis adquirir en Amazon. En la cajita de información. Os dejaré los enlaces. Os dejaré los enlaces para que ir directamente. O el nombre por el que lo podéis buscar en el buscador. ¿Vale? Pero vamos. Que yo creo que es más fácil el enlace. Nada. Deciros que estoy súper sorprendida por lo grande que es. Que me parece súper buenas. La verdad. Me encantan. Me encantan. El único... Lo único pega que yo le pondría es que no tiene la parte de... Para ponerle como algo en la base. Para que se te queden más abiertas. O sea, para no tener que estar continuamente abriéndola hasta que no le metas peso. ¿Vale? Pero por lo demás, me encanta. Mirad lo que ocupan. No ocupan más. Que tú dices, pues... He sacado la ropa de verano y la de invierno que tengo, que es de los niños, ya no le sirve. No la voy a guardar. Guardar la bolsa. ¿Vale? Guardar la bolsa. Que se pliega y no ocupa absolutamente nada. Que no, para meter mantas, para meter sábanas, para meter toallas, para meter ropa, para meter... En fin... Yo las voy a utilizar para la ropa. Voy a guardar la ropa de verano. Y... Y nada, vámonos al lío, ¿no? Vamos a poner la prueba. Bueno, mirad. Aquí podréis ver lo grande que son las bolsas. ¿Vale? Tiene aquí adelante para que tú puedas ver lo que tiene en su interior. Viene con su tapadera, con cremallera, ¿vale? Y es un set de tres bolsitas más, ¿vale? O sea, con estas tres. Y nada, pues vamos a guardar la ropa de invierno. De verano, perdón. Vamos a sacarla de invierno y vamos a guardarla de verano. Y nada, vamos a ello. Bueno, mirad. Que la podéis ver aún mejor, creo yo. Y ya cuando empiece a meter la ropa y demás, la podréis ver mucho mejor. Cómo se queda. Pero vamos, yo creo que ahí estáis viendo el resultado. ¡Gracias! 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 Bueno, mirad, chicas, cómo vamos. De Daniel lo tengo casi todo metido. Bueno, todo lo que estaba en el armario está metido. Tengo allí en el cuarto de él, porque este es el cuarto de Marco. Tengo allí en el cuarto de él unas cosas que ya no quería meter en el armario porque sabía que lo iba a tener que quitar y lo tengo allí doblado también para guardarlo. Estoy guardando también cosas de Marco ya. ¿Vale? También lo que estaba en el armario, en el cajón, ya lo estoy metiendo. Y nada, que veremos a ver si con una caja no me da para guardar toda la ropa de los dos de verano. Que ahora mismito lo estoy guardando todo. ¿Vale? Y ya cuando lo saquen, miraré lo que me sirve y lo que no. ¿Vale? Porque sabéis que la ropa, a ver, que a lo mejor en Daniel, en camisetitas y eso se le queda un poquito corto. O en Marco, pero que la ropa de verano siempre se puede aprovechar mucho más que la de invierno. Esto no. Esto de aquí. En fin, que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, que veis cómo va la caja, que todavía le queda una cuarta. Y tengo casi todas las ropas metidas. Bueno, casi todas las ropas tampoco. Pero de Daniel sí, de lo que estaba en el armario de Daniel sí. Y de Marco todavía me queda. Pero bueno, con una bolsita o con bolsita y media, habré metido las cositas de los niños segurísimos. Y me parece mucho más útil que las típicas cajas de cartón que yo estaba utilizando. Estoy súper contenta, de verdad. Es una pasada. Ahora ya cuando la tenga llena y la cierre, os la enseño. Bueno, mirad, todo lo que estaba en el armario de los dos, ¿vale? Mirad cómo está, que todavía le caberían cosas. Voy ahí al cuarto de Daniel, que le tengo allí todavía cosas, que no quise meter ya en el armario porque tenía que hacer el cambio. Y a ver si me cabe todo en esta bolsita. Y nada, y nos quitamos pues chismitos del medio, la verdad. Como yo digo, porque si me cabe todo en esta bolsa, es una maravilla. Mirad, ahí veis bien la marca. Y nada, vamos a seguir. Y nada, vamos a seguir. Bueno chicas, y aquí tenemos la bolsita. Creo que la estáis viendo bien. Hasta la bola. Vamos, yo te diría que todavía una poquita de prenda más le podía meter. Pero vamos, que aquí tengo ya toda la ropa. ¿Veis? Yo creo que una viajilla más le hice cabello. Pero vamos, que estupendísimamente. Que aquí tengo ya yo toda la ropa de mis niños metida. Toda la de verano. Bueno, y nada, vamos a seguir con el cambio de armario. Que ahora me queda colocar, bueno, mirad y colocar la de invierno. Pero bueno. Que gracias. Que espero que os haya gustado. Por favor, y a echarle un vistazo. Porque es que vienen súper ideales. La verdad son tres bolsas. Y con una yo le he quitado toda la ropa a los niños. Y con otra voy a tener para el padre y para mí. Segurísimo. Y la otra, pues la guardaré o meteré en las sábanas de verano. Y ya está todo apilado, todo bien y todo ordenado. Que me han encantado, ¿eh? Me han encantado. Son una maravilla. Vienen sus asas, que no os he dicho nada de las asas, ¿vale? Vienen unas a cada lado. Y nada. Que aquí lo tenemos. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Yo la verdad que estoy súper contenta con mis bolsas. Ya sabéis que en la cajita de información os he dejado los enlaces. Nada. Que yo sigo con mi cambio de armario. ¿Vale? El de los niños está ya casi terminado. Porque voy a ratitos, la verdad. Pero lo tengo ya casi terminado. Y ahora me toca el mío. Que a lo mejor en algún vídeo os meteré algo para que veáis cómo lo llevo. En fin. Que nada. Que un besito muy fuerte. Que paséis un feliz día. Y qué feliz comienzo de semana. Que no os he dicho nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.